Muy bien, creo que ya estamos listos, listas, soy su profes Daniela, empezamos, claro que si, bueno ya tuvimos nuestro espacio de receso y ahorita les invitamos a que ingrese, vamos a continuar con nuestro panel, entonces vamos a presentar a cada uno de los participantes, quienes son. Así es y antes de eso pues queremos mencionarles a quienes están acá en la sala, a quienes nos están viendo a través de la Facebook Live, que Fenasco les da la bienvenida a este espacio y que esperamos que sea más productivo para ustedes también. Y además queremos mencionarles que nuestro director general de Fenasco tiene unas palabras muy importantes para dar, así que le daremos el paso inicialmente a Don Henry Mejía. ¿Puedes? Ya, 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 ya. Este mismo, pero acá grande, ¿ya quito? ¿Esta es la misma cámara? No, no sé qué cámara, pero... ¿Este? Ah, ya, ya lo, sí, es... ¿Pongo? No, no, no. Bueno. ¿Puedes? Es la misma cámara grande. No, no importa qué cámara grande. Voy a hacer una intervención. Está ahí. Está ahí. Estoy pidiendo su atención en el público, pueden llamar a los demás. Quiero darles una información importante. ¿Me están llamando por aquí? ¿Todo bien? Bueno. Bueno, es acerca de un tema, sabemos que hay algunas personas que están manifestando quejas y también a través del Zoom nos han dicho el inconveniente con las participaciones del público, de verdad que son muy limitadas y muchos se quedan con las ganas de participar. En este momento tenemos que son 40 personas viendo el envío. Entonces, pensando en la solución a esta situación con el tiempo, pensando en extender un poco más este espacio de intervenciones, preguntas, tenemos al final de esta jornada panel de mujeres. en donde participará Cinda Manoy, que viene de Iguagué, Marlene Gallo de Medellín, Juliana, como representante de Bogotá. Estas tres mujeres estarán conversando, estarían conversando en este panel, pero por tiempo estamos pensando en que podemos hacer su reprogramación y realizarlo mañana, para que podamos extender ese espacio, para que puedan participar tanto en Zoom como de manera presencial y hacer sus preguntas a los ponentes. de Iguagué. Yo sé que la gran mayoría, sábado, de pronto, el día de hoy, la celebración, sabemos que, sabemos que hoy es el día de, a ver, el reconocimiento tanto internacional, y también es el día internacional de las lenguas de señas, pero también en Colombia, gracias a la ley 2049, en su artículo 9, repito, la ley 2049, en su artículo 9, que contenga que, a nivel nacional, también celebramos la lengua de señas colombiana, uniéndonos a esa conmemoración y celebración mundial. Ya que, entonces, estuvimos hablando de que, en este 23 de septiembre, el único país que celebra de manera nacional su lengua de señas es Colombia, así que debemos celebrarlo. Es el 23 de septiembre, Día Nacional de la Lengua de Señas colombiana, y así mismo tenemos el marco internacional en la celebración de la celebración de las lenguas de señas. Sé que otros países tienen distintos meses para celebrar su lengua de señas nacional, pero el único país es Colombia, en coincidir tanto en su celebración internacional como nacional. de la celebración de señas nacional. Entonces, es importante más aplicar este mensaje y recordarle a todos que estamos en las semanas, en la celebración de las personas sordas, y también este día tan especial. No sé dónde corregirán, pero es la primera vez en la historia donde contamos con los representantes, 100 personas sordas que van a ir a los termales en Risaralda, en Santa Rosa de Cabal. Vamos a tener tres vehículos que nos van a movilizar hasta este lugar, y también tenemos 20 personas oyentes que nos vamos a dirigir a estos termales, este espacio tan maravilloso, tan tranquilo que proviene de paz. Y cuando lleguemos, probablemente, pues, vamos a ver que anteriormente ya tienen la experiencia de contar con tres, cuatro sordos en sus instalaciones, pero hoy vamos a ver que la gran mayoría de personas son personas sordas. Así que vamos a tener cien personas sordas a las que vamos a desplazar a este espacio, creo que es en la historia de Colombia la primera vez, donde vamos a estar en un espacio como este. Así que, por el Centro Internacional de la Ley de Señas Colombianas, y vamos a unirnos en esta celebración, y vamos a trabajar por ello. Bien, les cuento además que ahora en la tarde, pues, a las tres panelistas que se han organizado para estar en este espacio, pues, tenemos la novena de la reprogramación, pero se van a estar igual de lindas el día de mañana para poder conversar alrededor de este tema tan importante día sábado. Entonces, esto va a ser de generar un espacio más dilatado donde tengamos participación de todos, tanto de manera virtual y presencial, porque sé que el código de ética es un tema en nuestra comunidad. Y, pues, en la escuela, en este momento, si bien no hay un tiempo suficiente para abordar todas las preguntas que tenga el público, pueden acercarse a los panelistas de manera personal y conversar frente al tema, ¿sí?, porque debemos tener control del tiempo. Así que, muchas gracias, y estamos de acuerdo que vamos a ir todos a las terminales. Esto es de gran definición. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras de ella. Estamos realmente contentos de estar anunciando para nosotros. Continuamos con nuestro programa, como antes estaba funcionando, entonces van a estar hablando con los panelistas. Así es, tenemos invitados muy importantes en la mañana de hoy que van a estar hablando con el tema que estamos trabajando, ¿no? Código de ética en los servicios de interpretación. ¿Cuáles son los retos que vienen para futuro? ¿Qué está sucediendo? Entonces, pues, pues, son ellos nuestros panelistas y también, pues, está nuestro moderador, el señor Joaquín Hernández, subdirector de programas en FENASCOL. Será el encargado de remodelar este panel. También estará Luis Mari López. Ella es doctora en Educación y también es lingüista. Es una persona sorda con amplia experiencia en la comunidad, es una líder sorda de la comunidad. Está Sebastián Ramírez, que también está, es un intérprete sordo, está estudiando en la Universidad de Valle también. Y también está con nosotros John Boorquez, que es un intérprete de amplia trayectoria y también es formador de intérpretes. Y en estos momentos él trabaja en la Agencia para la Revolución Territorial para el Gobierno Nacional, que es parte de lo que ha sido su maestría. Entonces, ellos tres, a la parte de este panel, bajo la moderación de Joaquín Hernández. Recuerden, entonces, pues, que será él quien estará acercado de hacer las preguntas en la misma dinámica que en nuestro aula. Gracias. Buenas tardes. Bien, es que tenemos dos cámaras, entonces me siento que no leseticaron de un ojo. Tengo aquí presencial y en cámara tengo que mirar para los que están virtualmente. Ojo, perfecto. Muy bien. Entonces, ya tuve la presentación del código de ética. Hay algunos temas adicionales que por tiempo no son posibles abarcar. Entonces, aquí tenemos a Luzmari, a Sebastián y a John Fortes con quienes vamos a estar conversando sobre el tema. El tema del código de ética, pues obviamente para los intérpretes, para las personas sordas, para las diferentes entidades u organizaciones que están, cómo podemos garantizar ese servicio, un servicio de calidad para el acceso de los servicios y que se pueda cumplir ese código de ética. Desde las universidades, pues ya hay esa formación en la educación superior, en los ciclos profesionales. Y de acuerdo a la convención de la ONU, de los derechos de las personas con discapacidad, sabemos que las personas sordas tienen accesibilidad y hay que contar con servicios de interpretación profesional, como contempla la convención. Entonces, esto quiere decir que el gobierno y el Estado tienen que dar cabida a las personas sordas, a tener servicios accesibles, pero profesionales. ¿No importa que quieras estar tan acorde? Ya, obviamente, algunos países han ido implementándolo y las personas sordas están teniendo esos accesos a los diferentes lugares, a los diferentes entornos, pero pues antes no ha habido esa formación. Ahora contamos con los servicios de interpretación y con las carreras de formación de intérpretes. Pero, pues, ¿cómo podemos garantizar este comportamiento ético en el servicio de interpretación? Entonces, quisiera que habláramos en torno a esto. Mi primera pregunta, no sé quién de ustedes quiera contestarla. Para que los intérpretes puedan prestar este servicio de calidad y tengan una conducta ética, ¿qué alternativas o qué se ha pensado para poder garantizar esos servicios profesionales y éticos? ¿Qué alternativas podríamos dar para que esos servicios de calidad se debieran? Me gustaría iniciar respondiendo esta pregunta. Primero, muy buenos días para todos los asistentes. Tú mencionas el tema del código ético. Pero entonces, esto ha un lado a unos retos. ¿Cuáles son esos retos? Esas entidades, organizaciones, instituciones y demás. Ya esta mañana, a través de tu presentación aquí, nos mostraste una historia de lo que se tiene en el que respecta al código de ética. Pero esos documentos que están allí son de gran valor y son muy, muy, muy importantes. ¿Pero por qué son importantes? Porque es en este momento que están sufriendo las diferentes situaciones. Usted dice, bueno, ¿y a quién le hago otro llamado? ¿A quién voy? ¿Pongo mi qué? ¿Dónde está esa orientación? Entonces, es ahí donde lo vemos corto. Por eso la ley dice que es un intérprete profesional. Pero no puede ser solamente un intérprete profesional. Es buscar esos referentes. Ese valor que se tiene al interior de esa premisa que tiene la ley. Bueno, las entidades están contratando intérpretes, sí están contratando el servicio de interpretación. Pero, ¿cómo es esa actitud? Entonces, cuando surgen esas situaciones que nos afectan a nosotros como comunidad sorda, es allí donde nace, que se tiene ese código ético para hacer las orientaciones pertinentes. Entonces, decimos, bueno, tenemos diferentes códigos de éticos. Por ejemplo, el código ético de odontológico, tenemos posiblemente el disciplinario. Entonces, ¿cómo llegamos al punto mero entre ellos dos? Entonces, ¿cuál es lo principal? Que todos los intérpretes tomen conciencia. Eso es lo más importante. Tomar conciencia frente a lo que se tiene. No puede ser que nosotros busquemos que el intérprete no es un robot, es un ser humano. Claro que sí, que siente, que tiene emociones. Pero que hay que hacerles unas orientaciones, unas orientaciones para que se tengan las mejores acciones, las mejores actitudes, para que sean conscientes de recibir esa recomendación. Entonces, es que no es fácil, pero que se debe hacer. Entonces, es por eso que el código ético permite hacerle llamadas a las entidades para que sea como un anexio. Entonces, todos los contratos deben ir como un anexio. Entonces, ese anexio va a ser ese código ético que en el momento en que yo firme, haga un freno y diga que debo ser consciente de esos principios, de esos aspectos que ven en el código de ético, cuando sube una situación, yo pueda decir, mire, recuerde que usted no cumplió con ese código que está anexio a su contrato. Entonces, eso es importante para llegar a esas actitudes, esos comportamientos, acordes a las situaciones y a los momentos. Eso es lo que quería pagarme a responder. Bueno, yo estaba pensando frente a lo que manifiesta Sebastián. Yo creo que, bueno, anteriormente se usaba el servicio de interpretación. Y el año pasado, cuando empezamos con el programa de la Universidad del Parque de Interpretación, tuvimos logros y hallazgos en diferentes aspectos. Como encontramos, vea, que estas personas tienen una gran amabilidad, valores. Pero siento que el servicio de interpretación está cambiando. Porque no es un servicio de interpretación de manera automática. Estamos hablando de personas que sufren el trabajo, que a veces se equivocan, sí. Pero yo creo que lo que necesitamos, como tenía el punto, es que apenas por las universidades, entre otros actores, nos unamos en este trabajo del código de ética. Yo creo que es importante investigar, adquirir esos conocimientos, porque para mí sigue siendo un poco confuso el código teontológico. Sí, no sé, por ejemplo, Juan Camilo, estuve conversando con él, y estábamos hablando sobre este código de ética lógico, con esta serie, y estaba manifestándome que el código de ética es diferente. Ahora estamos hablando de un código disciplinario. Necesitamos generar un solo término que albergue con exactitud este concepto. Estamos hablando código de ética lógico, que es más bien un corte legislativo, o es un código ético más bien autoreflexivo. Sí, el código de ética lógico significa que, cuál es la percepción que se tiene del servicio, y que a sí mismo sea alimentado por la propia percepción del intérprete y su ejercicio. Entonces hay que tomar una decisión al respecto, no podemos ir divagando entre el código de ética lógico, de autológico, ético, disciplinario, es importante establecer un concepto para esto. Otro punto que quiero manifestar es que los intérpretes están muy pasivos, están como, bueno, receptores de información, y ya, no. Los intérpretes, cada uno, debe también alimentar ese código de ética, porque ese código de ética representa no una riña entre Femascol, para nada. Esto representa es, venga, yo lo vivo, esta es mi experiencia, y ustedes también tienen una perspectiva desde su orilla, ¿sí? Eso nutre el código de ética lógico. Porque yo conozco, gracias precisamente a la oportunidad que me da la Universidad del Valle, de ser docente, de identificar muchas situaciones. Por ejemplo, cómo se adquiere el conocimiento, cómo se llega a estos intérpretes a través de la formación de múltiples cosas, creo que en un 40%, en un 90%. Y también, ¿dónde las personas sordas adquieren el conocimiento? Generalmente en las asociaciones. En la escuela de hecho, formaciones, sí, pero encontramos la pregunta de, ¿dónde pueden aprender los intérpretes este tipo de conocimientos? En las asociaciones, sabemos que algunos obran bien, obran mal, no necesitamos estandarizar una técnica que albergue estos conceptos. Y además, que los intérpretes despierten, que empiecen a gestionar estos conocimientos. ¿Para qué? Para abarcer un servicio de calidad. Sí, sí. Pues, bueno, ¿a qué cámara? Mira, acá está mi derecha, ¿no? La que está la esterpecista. Bueno, bien. Lo primero que quisiera decir es darle las gracias a la Federación por la invitación que me hace poder participar en este panel. Y segundo, pues también reconocer el trabajo y lo que es el gran día, el mejor día nacional de la lengua de señas colombiana. El documento que nos estaba presentando nuestro subdirector de programas, el señor Joaquín Hernández, pues es un documento supremamente importante y maravilloso para la comunidad. Porque la verdad es que nosotros nos damos cuenta que no debe permanecer guardado. Tenemos que sacarlo y las acciones que se deben llevar a cabo de ahí en adelante, pues vienen en diferentes vías. La primera de esas es una acción de promoción. Es decir, tenemos que promover la enseñanza y la apropiación de este código de ética en todos los espacios, con personas hordas, con personas oyentes, con las entidades, con los intérpretes. Promover que las personas lo conozcan, que sepan realmente qué es ahí. Y claramente, es que Joaquín ya lo estaba mencionando. Es un documento extenso, es un documento de varias páginas. Y pues requiere unos ajustes también, unos ajustes que lleven también a tener una versión de lenguaje sencillo y que permita que sea mucho más accesible a todos. Y lo que allí dice. Y la traducción, obviamente, también a la lenguaje de señas de este código de ética para que pueda servir para hacer esta difusión. Entonces, la línea de divulgación y promoción de este código. Ahora, tiene que ver con formación. Y en esto estoy totalmente de acuerdo con Guzmán. Esta formación también debe ir en doble gría. Una formación formal, una formación informal. Y a qué nos referimos cuando hablamos de formación formal. Es toda la formación que se da en la academia, en las universidades, en las diferentes materias que están viendo nuestros intérpretes en formación. Y cuando hablamos acerca de la informal, es con todas aquellas personas que no tienen acceso a esta clase de espacios como, por ejemplo, la Universidad del Valle, la Universidad del Bosco, por ejemplo, que no existía hace tanto tiempo que se tenía el espacio en la Universidad del Valle en la parte tecnológica, o la formación que se estaba haciendo en Fenascol. Toda esa parte ética que no se tenía, los talleres, las partes prácticas, los encuentros internacionales, cuando vienen expertos internacionales. A eso me refiero, ¿no? Entonces, lo formal en la academia. En esos cuatro o cinco años que se tienen en la academia, en las universidades, bueno, en los iniciales, yo creo que son cuatro años, ¿no? Entonces, la Universidad del Valle también, y que se pueda tener que, paralelo a eso, las aquellas personas puedan acceder a la formación informal en este código de ética, y que no tengan que esperar cuatro o cinco años. Y que se les puedan dar los principios básicos de lo que contiene este código de ética. Vía de promoción, vía de formación, y también la tercera vía es una vía de incidencia. Y la incidencia, ¿quién la hacen ustedes? La federación. Federación. Federación, eso es la Federación Nacional de Sordos de Colombia. Tiene mucho poder. Cuando se hace esa incidencia, y se muestra que hay un código de ética, se hace la incidencia con las arcadígeras. Por ejemplo, cuando se habló de Tomayo, de Meiva, de Cali, qué sé yo, diferentes espacios, y es que se haga esa incidencia, y claro, se conozca el código de ética, y en las regiones se haga esa incidencia. Desde la parte del movimiento asociativo, obviamente, es supremamente importante para la comunidad de Sordos. Ahora bien, algo más que hay que tener presente, y que va atado a las asociaciones de Sordos, obviamente las asociaciones de Sordos, algunas de ellas tienen comités de intérpretes. No todas, pero existen los comités de intérpretes, y también están todas las asociaciones de intérpretes. Las asociaciones de intérpretes que están allí federadas con FENIR, y los comités que están al interior de las asociaciones. Entonces, que se hagan esas acciones de incidencia, esta clase de estos dos espacios, y como muy bien lo estaba mencionando Sebas, es algo que nosotros tenemos que llevar. Por ejemplo, si en las alcaldías se va a contratar un servicio de intérpretación, debe estar anexo un documento, que obviamente es una obligación que está dentro del contrato, y que no simplemente la persona diga, oh, qué bien, ahí he tenido un trabajo como intérpretes y no voy a recibir una paga por ello, sino que también sepa que tiene, que puede ser algunos aspectos legales que están allí dentro de ese código de ética. Y yo pienso que esa es la incidencia que se va a hacer con las entidades. Perfecto, muy bien, Sebastián. Me gustaría agregar algo a lo que ya han hablado. Anteriormente se había mencionado que desde las asociaciones se creen, las raíces están allí en las asociaciones, porque allí se empezó a construir, ahí es donde se comunica, allí es donde está la lengua, en este contexto. Pero, ¿quiénes necesitamos de quién? Del servicio de interpretación. Si nosotros como comunidad sorda sin intérpretes, pues es complicado. Entonces es eso, nace desde aquí, desde la comunidad, desde las asociaciones, ya se tienen unas experiencias. La historia nos muestra que allí en esas asociaciones estaban los intérpretes, no solamente los oyentes, no, no los oyentes, no. Si después de que se ratificó el uso de la lengua, ellos como idioma oficial, antes de eso, ya existía, ya teníamos la comunidad sorda luchando por esa comunicación y teníamos intérpretes con hipoacusia. Ellos eran los que estaban allí apoyando el servicio de interpretación de manera voluntaria. En su mayoría, era de manera voluntaria las personas oyentes aún estaban adquiriendo la lengua, conociendo de nosotros. Entonces era una persona con hipoacusia quien nos prestaba el servicio de interpretación. Entonces las raíces de la interpretación están aquí. Entonces cuando nacen esas raíces, decimos, ok, pon en tiempo, mostramos la necesidad del servicio de interpretación oyente, pero entonces de ahí nace, como lo menciona John. entonces ese diseño del código de ética no solamente puede decir desde la persona de sorda y decir, no, interno que es nada. No, eso tiene que ser un trabajo articulado, los internos, ustedes que piensan, ustedes que sienten, y nosotros como comunidad también. Como lo mencionaba Paquín, son lazos, claro, son etapas, nos tenemos que sientar, nos tenemos que ver ahí, ver cuál es la relación que se tiene con las federaciones, las federaciones, bueno, con la federación, de la comunidad, que es quien federa las asociaciones a nivel nacional, los presidentes de esas asociaciones empezar a hacer unas reuniones, consolidar posteriormente personal externo, agentes externos que también construyan este código de ética, posteriormente los internos, la federación, o algunas asociaciones que están federadas con FEDIF, o las que no están, no importa, también conocer todo eso que se tiene allí y llegar a una consolidación, a un documento final. ¿Para qué? Para que se lleve a la práctica, que se lleve a esa práctica y llegar a esa incidencia como también como ciudadanos, claro que sí, todos debemos trabajar de la mano. ¿Qué quiere decir? Trabajar todos en pro de la comunidad, todos en un solo objetivo. Eso es importante. Hay algunas personas que dicen, no, pero es que cómo, pero no importa, vamos haciendo los ajustes que ya cuando lleguemos a ese consolidado, las personas puedan sentir esa tranquilidad de tener un código de ética. Además, frente al código, creo que esto siempre como un primer paso. Pero que ya tenga como un alcance o una reabricación, no. No queremos tampoco que se vea como una obligación para los intérpretes, tenemos que reconocer la libertad del servicio. Finalmente, los intérpretes, tanto sordos como oyentes, o sea, no pueden simplemente asumir un código o una imposición del mismo que los que compelan. Si tienen dudas, y la verdad a mí me preocupa un poco lo que tú dices frente a la formación formal, yo digo, ok, pero muchos intérpretes que ya llevan tiempo, reiteran sus errores y dicen, no, es que yo llevo un saludo en trayectoria, no me importa, yo soy así. Y entonces, tampoco, tampoco, no se puede simplemente dejar hacia la marrilla y yo he visto que hay algunos intérpretes que se meten a las universidades, se matriculan y luego desertan y siguen haciendo esas malas acciones, eso es lo malo. Y eso es lo que yo no quiero. Hay algunos intérpretes que es lo que yo no quiero y continúa con la informalidad, eso me parece un aspecto muy delicado que se debe analizar, que se debe estudiar, y sobre todo pensar en que FENASCOR debe pensarse con las asociaciones, porque finalmente, cuál es, quién representa las personas sordes, las asociaciones, la federación, y debe pensar también en esa figura de la figura sancionatoria, sancionatoria. De sanción, para que finalmente revisemos, si no, no está haciendo una mala práctica, se puede sancionar, porque si no hay esta acción, ¿para qué el código de ética? Lo leo, lo ignoro. Entonces, toca analizar muy bien, estudiar todo este alcance, y no es que esto ya esté listo y la solución no esté hecha, necesitamos establecer pasos, cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Y tener una figura sancionatoria, de sanción, ¿sí? Y que las personas sordes también reconozcan eso, pensar en licencias que se puedan quitar, ¿sí? O sea, Fena Suholt, como representante de la sociedad civil, puede tener este rol y que se pueda sancionar. Y es que, además de eso, es sumamente importante lo que Guaquín estaba diciendo, que cuando una persona presta un muy buen servicio de intérprete, nosotros también hay que analizarlo. Y yo analizo la situación nacional y me parece que casi que cada intérprete está andando por su cuenta. Los intérpretes prácticamente dijeron trabajo sólido, recibo mi sueldo y ya. No hay asociación, mismo con los intérpretes, con los pares. No hay esos espacios de reflexión, de mentoría, de apoyo. Quizás ustedes vean el servicio de interpretación en este momento y ven que ellas están trabajando unidas, están apoyando. Pues de la misma manera debe suceder en los demás servicios de interpretación. Y peor ahora que en servicios de interpretación virtual. Es una reflexión de yo con yo. Ahí debemos pensar en eso que es sumamente importante. Debe haber ese gremio de los intérpretes. Es que no lo sé la verdad cómo está sucediendo, pero debe haber un colegaje. Y ese colegaje es entre no solamente intérpretes oyentes sino también intérpretes sordos. Eso por un lado. Y además de eso, yo siento también lo que tú estabas mencionando que no es simplemente el intérprete es un robot sino que la frase que se estaba mencionando previamente es que del intérprete taxímetro. Como que el intérprete que hace su servicio por minutos termina y ya. Y quizás la persona le dice necesito que me apoyes un minuto más que vayamos a tal espacio. Ese sería un intérprete robot también. Entonces, ¿cómo pensarnos esto de una parte de una humana de una percepción y que se vea la importancia de que es una comunicación práctica? De que estamos hablando con personas y que un intérprete de lenguas orales por ejemplo el intérprete que está en cabina en un diferente espacio en una conferencia termina y se va. Sin embargo, los intérpretes de lenguas orales estamos inversos en una comunidad. Estamos trabajando por el pro de los derechos de las personas de esa comunidad. Y allí la importancia de que no somos intérpretes nuevos los intérpretes que están allí y los intérpretes de más experiencia deben estar en esos espacios buscando esa identidad del servicio. Tanto los nuevos como los viejos, ¿no? Los que llevan mucho más tiempo y esa voluntariedad. Disculpen, colegas, pero la verdad es que pareciera que como que bueno, ¿cuánto me vas a pagar por una hora? Ok, ¿me vas a pagar más? Y se negocia la tarifa, ya. También debe existir esa parte de voluntariado y el apoyo a la comunidad sorda. Porque allí es donde nosotros estamos, estamos con las asociaciones y también estamos en el voluntariado. Y también vamos aprendiendo y estamos con aquellos que están en sus primeras fases. Pero muchas veces hacemos oídos sordos a ver lo que está sucediendo o por ejemplo la información que se está perdiendo en los medios de comunicación. Nosotros también podemos estar aquí en esta práctica de la profesión y vamos de la mano todos. Pero pareciera que muchas veces estamos olvidando la comunidad, estamos hablando de la disculpa de colegas, pero pues la verdad es algo que se tiene que decir y es algo que está pasando. Y lo veo desde hace muchísimo tiempo. Lo hablo con mis colegas, lo hablamos entre todos y decimos tenemos que hablar con la comunidad, tenemos que estar aquí. Y muchas veces dicen pues yo presto mi servicio de interpretación si me pagan, pero en esta clase de eventos no estoy. Si no me pagan no estoy, o si estamos con gobierno, con alcaldía, si usted tiene una remediana pues no lo siento, me tiene que pagar, pero ahí está ese voluntariado en el cual no tiene que estar allí. Tampoco se trata de que a toda hora de más estar voluntario, no es un entendible. Entonces es importante que nosotros nos llamemos a la reflexión y digamos ¿por qué soy intérprete de lengua de señas? Soy intérprete de lengua de señas para promover el derecho de la persona sobre la accesibilidad y que lo veamos con toda la comunidad que estemos allí, que reconozcamos las necesidades de la comunidad y veamos por qué seguridad de los derechos, porque hay las reglas y que claramente entendemos con lo como intérpretes. Perfecto. Adelante. Quisiera agregar algo adicional. Él me dejó una reflexión muy importante en cuanto a Margarita que nos hacía su exposición, su ponencia instituto decía bueno, los intérpretes podrían hacer parte de una asociación de sordos o podrían agremiarse de manera independiente. Pero ¿cómo sería ese control? Si surge una situación de actitud, de comportamiento y los intérpretes están parte de una asociación, es mucho más sencillo entrar a hacer retroalimentaciones y hacer correcciones. Pero si definitivamente decimos no, el final está sordo como si se resuelva. se resuelva. O sea, ese es el inconveniente, ese es lo que nos afecta. Entonces, ¿cómo se ve el intérprete hacia afuera? Entonces, el externo dice ah, pero si el poeta también puede, se toman las libertades. Ese es el problema. Entonces, ojalá, ojalá, no sé, de pronto, empezar por un tema de vocación, un tema de vocación de querer, de colaborar, de hacer un trabajo mancomunado. Lo que decía John es entrar en las asociaciones. Si nosotros, si las personas sordas no existieran, pues los intérpretes tampoco. Entonces, es por eso que hagamos un trabajo mancomunado, que los intérpretes participen de estos espacios porque la lengua va variando también, la lengua va evolucionando y como intérprete no nos podemos quedar y decir, ay, es que yo no conocía, ay, es que yo no sabía cómo hago para actualizar porque están con la comunidad. Entonces, es por eso, por eso hay que trabajar en un propio en un propio en un trabajo mancomunado. Entonces, por ejemplo, un intérprete oyente, dejemos la lengua así desde el lado, hablemos de un intérprete oyente que está haciendo un servicio de lenguas orales, no sé, de español o cualquier lengua, entonces están en un evento. Un intérprete oyente, ¿cómo lo hace? El intérprete no se hace adelante, el intérprete se hace atrás, en el espacio, en la parte de atrás, en una parte de atrás, en una cabina donde la cara no importa, lo importante es lo que yo estoy escuchando, el servicio de interpretación, ellos están allí en una cabina. Entonces, para una persona sorda, la persona sorda no se puede ocultar, tiene que estar allí, visible. ¿Por qué? Porque es la comunidad sorda quien va viendo la comunicación y va diciendo, mira, esto no es por acá, esta actitud, este comportamiento está, no es por acá, por eso es que se hace visible, es diferente cuando son intérpretes de lenguas orales. Entonces, ojalá que los intérpretes entenderan eso. Entonces, muchos me dicen, ah, pero es que el de lenguas orales hace eso y el de lenguas orales no, no te puedes comparar con el de lenguas orales. ¿Por qué? Porque nosotros somos una comunidad que debemos trabajar en pro de el desarrollo y el crecimiento y un trabajo aliado entre las personas sordas y los intérpretes. Perfecto, muchas gracias por sus respuestas. Quisiera que el doctor volverme a los parís mencionaban que el código de ética debía de ser como sancionatorio, pero pues no es así, ya se entrega, es una base que va a servir para todos los procesos de aquí en adelante. Entonces, si los quieren usar o no lo quieren usar, ¿sí? Las otras personas sordas estaban esperando algo así. FENASCOL tampoco podía quedarse en frente de las acciones que estaban tomando los intérpretes, porque pues FENASCOL ha tenido servicios de interpretación y el código de ética también fue alimentado por muchas asociaciones, que han estado trabajando durante el tiempo, que también han recibido esa retroalimentación de los intérpretes y de este documento pues obviamente se le hizo sugerencias, Margarita también hizo algunas sugerencias pertinentes, también cuando se estaba diseñando otras personas, intérpretes de mucha experiencia, también lo vieron, lo retroalimentaron. Entonces, este documento es para todos, para los intérpretes y para la comunidad sorda. es muy importante porque nos va a ayudar en este proceso y es una guía. Más adelante, obviamente van a surgir muchas cosas, este código va a tener que actualizarse, cambiar, de pronto vamos a tener que omitir algunas cosas que están allí. Eso no quiere decir que va a permanecer en el tiempo estático. Es importante tener claridad en eso. Quisiera hacer la segunda pregunta y quisiera apoyar para cerrar y ojalá concluir que sus respuestas sean un poco concisas. Entonces, pues ahí lámamos obviamente el tema del tiempo. Entonces, en este código de método ¿cómo podemos hacer que no sea sancionatorio, sino realmente cómo se puede llevar esa, si hay una situación a donde podemos llevarlo, a quién podemos remitirlo, a qué gente o quién se va a encargar a la economía, qué idea se les ocurre a ustedes una... Obviamente nosotros queramos que legalmente podamos seguir trabajando en torno a eso, pero pues podemos tener a los representantes de las universidades, representantes de los intérpretes, de las personas sordas, un representante de las asociaciones y pudiéramos conformar ese, no sé, un órgano que estuviera respondiendo y dar respuesta a esas solicitudes como cuando se suspende una tarjeta profesional y pudiera darse como eso, pero ustedes ¿qué proponen o qué ideas que les ocurre que alternativa para poder hacer ese seguimiento? porque las asociaciones de sordos a veces llegan las que entonces pues pudiera de pronto que esa persona ya no se le pudiera volver a contratar para los servicios de interpretación desde la asociación. Cuando de pronto cambia esa conducta en la que está fallando pues se puede volver a contratar entonces necesitamos algo que permita esa aplicabilidad para los servicios de calidad de interpretación. Nosotros ¿qué soñaríamos que fuera ese órgano que estuviera conformado por sordos o quienes que pudieran dar respuesta a esas solicitudes o que pudieran sancionar? ¿Qué es lo que ustedes se esperan? Porque sabemos pues que tenemos algo en la fase pero en la realidad entonces no sé ¿qué propuestas de solucionada? Luzmán Primero las damas Obvio Adelante Luzmán Ay yo me tengo que ir ya son las 11 y 30 me tengo que ir Bueno para responder a esto lo mismo ¿Cómo sancionar a un intérprete que no acata este código ético? Pues es una buena pregunta que se deben hacer las personas sordas es importante pensar también que cada intérprete tenga una conciencia un ejercicio autorreflexivo ¿cómo corregir a esa persona tan reacia? Yo sé que hay muchos intérpretes que se han preguntado lo mismo ¿sí? y es importante sentarnos hablar de esto por ejemplo Colombia tiene la Cámara de Comercio y también tiene un grupo encargado de si esta entidad presta un mal servicio o si este hace un mal comercio se puede denunciar una queja pero creo que esto puede recaer en una reflexión personal y que también haya una organización en donde se pueda pensar en llegar esta queja ¿cierto? creo que es importante que todos los actores intérpretes comunidades se crean se pueda crear una organización en donde haya un documento sancionatorio y creo que no es suficiente por ejemplo yo puedo ver ah ok este documento dice esto esto que chévere lo ignoro y ¿quién me va a obligar a mí? ¿quién me va a mandar? así es me cojo de hombros es importante que es verdad que por eso yo les digo y reitero por favor no hablemos de código o de ética porque pues la ética no tiene una forma de reglamentarse ¿sí? mientras que la deontología sí ¿sí? la si hay una ley una figura legislativa yo puedo poner allí deontológico y cuando se rompe o se infringe puedo tener una sanción ya sea monetaria o algo que afecte a su ejercicio pero yo pido que por favor hablemos de deontología no de ética porque es que cómo se regula la ética cómo se fortalece este concepto mientras que la deontología sí se puede reglamentar entonces este es mi consejo muchas gracias excelente sí y es que bueno ustedes lo saben que acá en Colombia pues está es un estado social de derecho ¿no? Colombia es un estado social de derecho y eso significa que tanto personas sordas como oyentes son ciudadanos sin importar cuál sea es un ciudadano esa es la seña ¿no? ¿verdad? ciudadano ciudadano sí entonces claramente uno puede estar en el acercarse al ministerio de salud ministerio de educación a una alcaldía a cualquier ente de gobierno y pues puede pedir que esté el servicio de interpretación allí debe estar el servicio de interpretación y de dónde sale el pago de ese servicio de interpretación es la pregunta ¿quién lo paga? claro lo estamos pagando nosotros de nuestro bolquillo de nuestros impuestos de lo que nosotros pagamos en impuestos también sale el pago para los servicios de interpretación y en la constitución política de Colombia muy bien lo dice allí ese concepto de protección social de defensa de control social control social no sé control control social debe existir ese control social frente a qué frente a las acciones que van por los derechos de los ciudadanos la constitución muy bien lo dice porque es que se están dando unos recursos allí y perdón colegas pero ya lo estamos diciendo por ejemplo los servicios de interpretación que salen en la televisión por ejemplo está muy bien que la presidencia tenga un servicio de interpretación pero horrible el servicio de interpretación es muy malo y yo como ciudadano ¿qué tengo que hacer? tengo que sentarme y decir no puedo hacer nada no esa situación tiene que arreglarse y la constitución política colombiana muy bien lo dice hay unas acciones de veeduría ciudadana así lo denomina la constitución veeduría ciudadana y todos somos ciudadanos la federación tiene una estructura la federación está con la cámara de comercio por ejemplo muy bien ya lo mencionaba Luzmari entonces por ejemplo ¿qué se debe hacer? en los diferentes proyectos o cosas que hagan las entidades de gobierno las alcaldías con todo se puede hacer lo mismo esta clase de veeduría ciudadana pero claro es que las quejas están ¿y dónde se quedan? ¿en Facebook? ¿en Instagram? claro no pero no solamente es que queden en las redes sociales sino que pasen a la denuncia a la veeduría ciudadana de esa manera también lo podemos hacer por ejemplo en la alcaldía decir no es que ese intérprete o esa intérprete no presta un buen servicio y que las mismas personas van a la cámara de comercio y dicen yo estoy haciendo veeduría ciudadana de ese contrato número tal de la alcaldía donde se está dando un presupuesto tal para la alcaldía y claro es que esto es un estado social de derecho y son los derechos de la ciudadanía y se hace una veeduría ciudadana claro se tiene que decir algo entonces todo esto va paso a paso sí adelante Sebastián bien cuando Luzmari habla habló estoy de acuerdo John dice bueno vamos a hacer una veeduría social digo ok para llegar a ese documento no es un documento que se construye de hoy a mañana es un largo proceso hay que hacer muchos estudios muchos análisis y yo aquí reflexionando ante todo lo que se ha mencionado yo me inscribí a la universidad no sé hablemos perdón error de interpretación cuando se inscribe a las diferentes carreras economía psicología y demás a uno le entregan una tarjeta profesional cuando usted termina su carrera su pregrado entonces yo a veces digo bueno sería interesante que en las universidades se piense que se tienen esas tarjetas profesionales como se ha pensado eso entonces hay que hacer un análisis y un estudio de ello entonces las asociaciones los ciudadanos los intérpretes los diferentes actores que hacen parte de este proceso los estudiantes universitarios empecemos a diseñar y a trabajar frente a esto frente a este código de ética FENASCOL tiene un primer documento dice claro no se perpetua en el tiempo esto también puede estar en ajustes a partir de los diferentes aportes que se tengan desde los agentes externos hay comunidad la comunidad sorda dice no necesito uno solo y a través de este vamos a regirnos y realmente es muy difícil es muy difícil no es nada sencillo si yo sé queremos un documento que lo rija pero pues es que la academia va variando todo va variando las teorías los análisis las situaciones las vivencias las experiencias todo esto varía y así mismo se tiene que documentar entonces sí es una base totalmente es una base pero entonces que dentro de las asociaciones y los diferentes agentes externos se pueda trabajar así como lo menciona John la veeduría ciudadana que desde las asociaciones se pueda hacer así de acompañamiento entonces que se tenga de pronto una tarjeta profesional cuando se termine una carrera universitaria es mi idea es mi lo que yo quiero lo que yo me imagino es un sueño lo que esto que estoy planteando pero claro hay algo que nos rige y es la constitución del 91 que como ciudadanos colombianos no me pueden violentar mi derecho entonces eso es lo primero bueno eso es lo que debemos analizar entonces es importante hacer esa incidencia que dentro de las universidades los programas que se tienen allí en diferentes carreras también llegar a eso y que las asociaciones puedan trabajar de la mano con la academia ojalá pudiese darse esa tarjeta profesional por ejemplo las enfermeras los médicos si un día yo voy en la calle un ciudadano cualquiera se lastima se delaciona y pasa algo y yo voy a una enfermera yo no puedo evadir esa responsabilidad es mi responsabilidad y su código de ética dentológico lo dice usted debe auxiliar a esta persona una enfermera no puede evadir porque si la evade inmediatamente es sancionada y se retira su tarjeta profesional entonces lo mismo si una persona de suerte pasa y necesita algo y la interesa ay no mira qué pena estoy ocupado entonces ¿dónde está la garantía de esos derechos? entonces eso es lo que yo quiero eso es lo que yo me sueño y el trabajo articulado nada que hacer es importantísimo para que esto funcione y a mí se me olvidaba luego de pronto ser un poco más concisos se me olvidaba el INSOR sabemos que ¿quién es el que evalúa? sí y el registro también lo hacen ellos y quién ustedes saben que están las universidades instituciones de educación superior pero para mí también es importante la participación del INSOR y la realización de un documento sancionatorio creo que también tienen su responsabilidad que si bien evalúan también puedan sancionar por ejemplo el Ministerio de Educación porque ve ante una actitud o una acción de un docente se puede echar la responsabilidad también de evaluar y sancionar está en el Ministerio de Educación entonces como ente evaluador también tiene esa responsabilidad totalmente de acuerdo me quitaste la palabra ¿no? porque es que efectivamente estaba pensando lo mismo es el INSOR y tengo entendido que el INSOR está preparando la NILSE y está preparando también allí sus contenidos todo lo que tiene que ver con la parte de español lengua de señas traslación ética creería yo que está ahí pero en el INSOR también están trabajando esto y qué bueno que se haga de manera mancomunada con la federación y que de alguna manera los contenidos de la NILSE pues también puedan dar cuenta de eso y que la persona que efectivamente sea certificada por la NILSE y quede en el RENI en el Registro Nacional de Intérpretes pues también pueda estar allí en esa lista y decir efectivamente son estos y si viene una conducta reiterativa de hechos que no son pues ya no está en esa lista Eso es un muy buen punto listo perfecto entonces ahora les agradecemos a todos ustedes por participar en este panel el tema del código de ética y como dice Luzmari no hablar de ética sino que pues nosotros ya estamos acostumbrados a usar ese concepto pero también es un proceso que hace parte de la planeación lingüística anteriormente se hablaba de ontología y la pregunta es ya ¿hay alguna seña? ¿Para eso? para deontología Deontológico Deontológico mira Bueno posiblemente dicen que algunos sí de pronto como Árbol de Vida es un grupo pues muy académico de pronto sí lo tengan pero pues tampoco es muy usado por la comunidad entonces dentro de la comunidad vamos a trabajar por darle una seña a esto a este concepto como tal y todo lo que esto implica porque pues allí está la ética también entonces allí también tenemos que trabajar en planeación lingüística Bueno ¿tiene Juan Camilo una propuesta para esa seña? Sí este joven hizo esta seña para deontología es una buena propuesta pero esto se puede estudiar no ignoremos esa propuesta a ver si nos sirve a ver quién más tiene otra idea Sí dentro del documento al documento le podemos dar esta seña claro que sí muchas gracias a ustedes gracias 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 bueno entonces pues yo aprovecho algunas personas sordas con las que estuvimos hablando sobre este tema también hoy es el día de la lengua de señas entonces pues obviamente queremos que quiten esa mirada a nuestra audición y sea a la lengua de señas a la lengua de señas a ver adelante muy bien la lengua de señas bueno muy bien estoy enfocado bueno muchas gracias a Joaquín y los panelistas Daniela muchas gracias muchas gracias qué tema más interesante sobre el código de ética el cual nos compartieron ahorita después de haber visto todas estas charlas vamos a una sesión de preguntas importante que sea pues acorde a este tema y si tienen alguna duda o algo que quieran saber y preguntar están bienvenidos y además de eso queremos recordarles que quienes vengan a hacer sus preguntas tal vez hay muchas inquietudes al respecto que sean sobre el código de ética por favor las personas que vengan acá pueden ser unas seis personas vamos a dar espacio para seis personas acá presencialmente y en Zoom pues vamos a dar espacio para dos personas tal vez quienes están en Zoom digan ay pero como así bueno la verdad es que tenemos más personas en presencial que son 110 personas y en Zoom tenemos aproximadamente 41 personas razón por la cual pues vamos a dar esa participación de esa manera más en presencial que en Zoom y para quienes nos están viendo a través de Facebook Live pues comentarles reiterarles que las preguntas que se vayan a hacer va a ser una sola pregunta por persona no se puede hacer que una persona haga varias preguntas y debe ser una pregunta breve y concisa ¿listo? muy bien entonces pues de esta manera vamos a empezar con las preguntas creo que ya hay alguien acá que tiene una pregunta empecemos hola 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 ustedes me han visto en constantes publicaciones con respecto al tema de intérpretes yo les agradezco a los panelistas realmente a John como intérprete quiero agradecerle con Franci hemos hecho un trabajo yo recuerdo que ya hicimos una entrevista con respecto al tema del servicio de interpretación en la toma de conciencia estuvimos haciendo publicaciones y se pues se invitó realmente para el proceso de interpretación y charlamos sobre el tema de Mauricio estuvimos pues comentando sobre el tema de la toma de conciencia desde el punto de vista de él no se hizo caso pero pues bueno nosotros hicimos la gestión que es lo importante pero dentro del tema de los intérpretes es que tienen uno dos tres múltiples empleos pero es importante que el tema de ARL dicen bueno entonces reciben y reciben y reciben salarios y no es el tema de salud o el tema de ARL sino que realmente desde Bogotá se hizo la charla en presidencia de mire pasa esto todo el tema de ARL no entiendo cuál quién tiene que representar esto si es la comunidad sorda o los intérpretes porque desde Bogotá desde la asociación se hizo una solicitud también con respecto al tema de trabajo una persona oyente hizo la solicitud de esto pero yo no sé si es de pronto como como si como como cuidadores de decir mire pasa esto pasa lo otro o sea no tiene que ir una persona sorda porque no son nuestros cuidadores de decir mire queremos esto y lo otro y generar acceso para nosotras las personas sordas bueno no sé voy yo entonces bueno bueno depende porque pues si estamos haciendo estos procesos de incidencia frente al derecho a la accesibilidad el derecho a la comunicación derecho a la educación al trabajo pues eso hace parte de la incidencia que hace la persona sorda ¿quién debe hacerse en ciencia? pues la persona sorda los sordos tienen que hacer esa incidencia y quien apoya podría ser un intérprete pero la incidencia la hace la persona sorda ya sea el derecho que sea comunicación accesibilidad trabajo etcétera etcétera ahora bien si hablamos de la ARL u otras instancias uno como intérprete profesional ese intérprete pues tiene ese reconocimiento profesional podría ser de FENASCOL y pues bueno uno está allí ya sea un intérprete sordo o un intérprete oyente se hace ese proceso de incidencia pero lo importante es pensar en la interpretación ok pero viene la reflexión para nosotros y es este intérprete oyente muchas veces solo haciendo un proceso de incidencia ¿qué estaría pasando allí? es un poco extraño es un poco raro ¿no? ¿por qué no llama la comunidad sorda? ¿por qué no está la comunidad sorda con esa persona? de pronto dicen es que yo soy un intérprete de mucha experiencia de mucha trayectoria pero me van a creer a mí que porque yo diga es que yo tengo el conocimiento y yo hago esa incidencia hago todo eso no o sea ¿por qué estoy ahí? ¿gracias a quién? en gran parte es gracias a la comunidad sorda entonces siempre debe ver uno de esos temas y darse cuenta que cuando se está hablando de incidencia de derechos es por y para la persona sorda y quienes lo deben hacer son las personas sordas nosotros como intérpretes estamos allí para apoyar o para apalancar procesos no estamos de frente estamos es para apoyar en los temas de ARL temas que tienen que ver con la salud laboral del intérprete cuando uno tiene ese reconocimiento profesional pues obviamente hace esa incidencia en ese sentido para ese reconocimiento profesional y lo que tiene que ver con ARL de sus riesgos profesionales pero entonces se trata es de que muchas veces la persona está sola allí debe estar siempre acompañada y debe haber un trabajo mancomunado de ambos lados bien perfecto agregando lo que menciona Johnny es un tema muy complejo realmente bueno esto ya anteriormente había puesto una opinión personal respecto al tema uno dice bueno hay que tener cuidado con la ley y todos los profesionales que apoyan este proceso los cuidadores perdón error de interpretación los cuidadores que hacen parte de este proceso también todos los intérpretes decían ah pero es que nosotros debemos estar allí pero es acorde que el intérprete esté allí la incidencia la deben hacer las personas sordas no estoy diciendo que el intérprete no lo pueda hacer no es su trabajo está bien pero es su trabajo usted necesita hablar acerca de su trabajo vaya al ministerio de trabajo algo que corresponda a su salud vaya al ministerio de salud es tener claro eso el intérprete todo el tiempo tiene que estar conmigo todo con una persona sorda o sea voy al baño con él también no hasta que me muere va a morir conmigo también y me van a enterrar tampoco yo también soy un serotón tomar mis decisiones es diferente otras discapacidades que sí necesitan de unos cuidados y que toman decisiones por ellos pero para el caso de la comunidad sorda no y es un análisis que yo hice y estoy en desacuerdo con eso una cosita para añadir solo una cosita y es que es muy importante darnos cuenta que en el entorno social muchas veces no se conocen los derechos de la persona sorda obviamente no se conocen muchas personas no lo saben hay ese desconocimiento y por ejemplo digamos que uno como intérprete empieza a hacer ese proceso de incidencia y deja de lado atrás a la persona sorda y se está centrando la visión no en la persona sorda sino en el intérprete dicen oh que bien que gran intérprete oye como sabes tú y es doble discriminación y eso es peor aún entonces es muy importante entender ese entorno social y pues claramente nosotros lo entendemos sabemos que afuera muchas personas no conocen de los derechos de la persona sorda pero debemos es apalancar a que se vea la persona sorda porque en un servicio de interpretación no sé digamos que una persona sorda famosa Sebastián que es famoso que lo conocen tantas personas y que yo soy su intérprete digamos yo voy con él le están haciendo una entrevista en Caracol RCN en cualquier medio de comunicación y me llaman a mí como persona oyente y entonces yo yo no voy a responder las preguntas sino que digo es él es él no soy yo es él es Sebastián a quien le tienen que hacer las preguntas para que de esta manera es el entorno social reconozca quién es la persona de quien le tienen que hacer las preguntas porque muchas veces pero disculpen entonces muchas veces se le pregunta es al intérprete oyente no uno está allí es para apoyar y debe darle el espacio a la persona sorda saber cuál es su límite cuál es su espacio está en un espacio neutral y que debe darle es protagonismo a la persona sorda no el protagonismo es para uno no nada que ver entonces porque muchas personas pues dicen es una persona oyente o el oyente aprovecha el espacio y es un espacio como para visibilizarse y no es para la persona sorda bueno sobre ese tema a mí me gusta usar mucho los ejemplos las ilustraciones porque para los sordos es mucho más fácil pues entenderlo vamos a ver si los intérpretes me pueden entender por ejemplo los intérpretes dentro de las instituciones educativas en los colegios de pronto las asociaciones de personas sordas hicieron todas las sordas hicieron toda esa incidencia y pedían buscar un intérprete para que los acompañaran y los intérpretes no no hacían esa incidencia estaban esperando a que los llamaran ahora eso ha cambiado un poco algunos intérpretes son conscientes de eso y hacen ese apoyo para y trabajan mancomunadamente para hacer esas incidencias entonces algunos municipios algunas ciudades en algunos departamentos los intérpretes son quienes están haciendo las incidencias en las alcaldías en las gobernaciones porque es que yo tengo derecho al trabajo es como yo tengo derecho al trabajo a mí no me pueden suspender el contrato pero devolvámonos en el tiempo y meditemos ¿qué derecho se está vulnerando primero? el derecho de las personas sordas el derecho a la educación y a la accesibilidad de las personas sordas las personas sordas no pueden acceder a la educación entonces yo no puedo hacer esa exigencia de mi derecho al trabajo como intérprete ni puedo hacer yo esa incidencia ante esas organizaciones necesarias de esas entidades tengo que ir en conjunto con la persona sorda que es a quien le están vulnerando el derecho a la educación y él obviamente como no puede ir a estar en los ámbitos educativos en su derecho yo voy a ir a hacer ese apoyo y pues también ahí obviamente yo voy a estar trabajando pero el derecho principal se le está vulnerando a la persona sorda no al oyente hay algunos intérpretes que uno sabe que están yendo y que está y uno dice ¿usted a dónde va? no estaba hablando con el consejo de discapacidad o yo fui a la alcaldía y estaba hablando allí con tal funcionario y uno pero ustedes no la asociación de intérpretes fuimos pero es eso de la función deben de ir con las personas sordas el profesional el intérprete como decía anteriormente Sebastián los intérpretes de lenguas orales están dentro de una cabina están prestando su servicio las otras personas tienen la producción de esta interpretación y ya porque son comunidades mayoritarias pero aquí como es la lengua de señas estamos hablando también de la cultura la lengua de señas está atada la cultura y son dos cosas que están atadas entonces el reconocimiento es ¿de quién? de las personas sordas son quienes tienen que enseñar la lengua de señas porque ellos son quienes tienen esa cultura tienen la lengua entonces uno no puede hacer esa incidencia como intérprete abriendo esos espacios porque el derecho se le tiene que reconocer es a las personas sordas sino lo que tiene que hacer como intérprete obviamente es un acompañamiento entonces la formación que a veces se hace falta que en las universidades o en otros lugares que sean temas de interpretación allí sí tienen que ir los intérpretes porque se están vulnerando los derechos directamente de ellos pero cuando es de las personas sordas son los sordos quienes tienen que tomar esa liderazgo bueno ahora entonces pues ya que se han dado las respuestas muchas gracias y les recordamos pues que algunos han estado preguntando qué pasó con Luzmari que no está en este momento les deja sus saludos ha tenido que salir de afán tiene un compromiso ella les deja sus saludos por eso no está en este momento de las respuestas vamos entonces ahora con una pregunta que está a través de Zoom y es de Jordi es una persona que vive en Orito Putumayo vale y va a ser una sola pregunta y que por favor diga a quién de las tres personas va dirigida y que pues se puede hacer mucho más rápido mucho más eficiente el uso del tiempo acá buenas tardes para todos espero que estén muy bien mi seña es así soy Jordi yo tengo una situación en el 2021 teníamos un excelente servicio de interpretación pero infortunadamente en este año no tuvimos el servicio realmente tuvimos un servicio muy malo deficiente había dos personas que conocían muy bien la lengua de señas que eran muy buenos intérpretes y otras tres personas que no realmente pues nos quejamos muchísimo que ya Carlos se quejaba también a las personas pues a las personas que eran buenas las despidieron pero realmente hace falta de pronto conseguir personal idóneo intérpretes idóneos y que no sea cualquier persona que no se haga una contratación a cualquiera personas que no tengan un buen conocimiento porque realmente es importante explicar acá en el Putumayo hace mucha falta ese tema entonces eso era lo que quería comentarles ¿quién quisiera responder? ¿quién quisiera responder? bueno ¿me ven? esta es la seña ah perfecto Jordi Jordi un saludo para ti eso que acabas de mencionar en que los intérpretes no cumplen con el perfil idóneo si es algo que está presente pero entonces a través de las asociaciones las entidades académicas y diferentes organizaciones que están allí lo importante es que desde la asociación se dé esa incidencia y se haga el llamado perdón es que allí el intérprete que usted tiene no cumple el perfil entonces ya miran revisaron la hoja de vida porque muchas veces dice ah es que tiene el curso a 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiene todos los cursos y está supremamente preparado pero ¿cuál es el problema? y ¿qué es lo que pasa al interior de las entidades? ¿quiénes son los que están allí? oyentes porque las entidades están lideradas por personas oyentes conocen de la comunidad sorda saben cuáles son nuestras necesidades entonces dicen uy si esta hoja de vida está supremamente bien está completa está preparadísima la persona que se está postulando entonces ¿qué es lo peor de esto? entonces yo voy y le digo a la entidad le digo mire es que este intérprete no ¿qué hago? entonces ya hay una doble barrera entonces eso es importante hacer la incidencia pertinente entre la entidad que por favor se le haga el llamado a la asociación que la asociación entre a hacer las recomendaciones pertinentes frente a las entidades organizaciones al momento de la contratación que la entidad cuando vaya a hacer una contratación diga permítame un momento yo valido con la asociación revisamos hacemos las entrevistas los perfiles no solamente recibir la hoja de vida también hay que revisar cuál es su ejercicio hay intérpretes que llevan muchos años y se han alejado de la comunidad han perdido algunas habilidades entonces uno dice no yo necesito no consigo trabajo en algún otro campo entonces no me voy a devolver al servicio de interpretación como una solución de vida pero entonces es importante que las entidades no se queden solo en lo que ven en una hoja de vida sino que se asocien que esté en trabajo articulado con las personas sordas para hacer esa evaluación esas entrevistas y se consiga un perfil idóneo esa es la recomendación que yo dejaría si es una persona que no sabe la lengua de señas es hacer ese trabajo articulado y hacer el llamado porque no es solamente ay que ay no es criticar no, no, no se trata de criticar porque necesitamos intérpretes claramente pero entonces es trabajar articulado formarlo mejorar esas competencias para que pueda prestar un mejor servicio es un trabajo paralelo mientras vamos encontrando vamos formando vamos trabajando con los que vamos teniendo y fortaleciendo los que ya están bueno bien listo entonces muchísimas gracias por la respuesta vamos con otra pregunta que tenemos acá en el auditor un saludo saludo para todos chicos y chicas espero que estén muy bien hay un tema que me tiene realmente preocupado con respecto al tema de la universidad una o una persona puede cumplir la función en este momento en la universidad tenía un servicio de interpretación durante la prestación del servicio interrumpe y dice espera un momento tengo una pregunta al profesor entonces dice no pero pues yo le digo ven que pena contigo pero eso no lo puedes hacer durante tu servicio no lo puedes hacer pero me dice no es que yo soy docente entonces no entiendo con respecto a esto si estamos trabajando se contrata a una persona que pues no conoce de pronto del servicio y se le da un cargo que pues que no es el propio y se le dice mire por favor ejerza el cargo como intérprete y se contrata como docente y también aparte de eso docente de español entonces ahí en esa situación ¿cómo se haría? ¿ya puedo responder? ok esa situación y tiene que ver con los roles ¿cuál es el rol? entonces a veces generalmente se culpa a la entidad ah es que la entidad me asigna ciertas tareas y yo firmo un contrato y eso es culpa de la entidad entonces a mí me toca asumirlo pero ¿es la entidad realmente? no no es la entidad la entidad desconoce de temas de interpretación desconoce de temas de comunidad sorda y la entidad no va a decir no es que él es un intérprete que tal vez no puede ejercer todo esto quien tiene ese conocimiento y quien conoce el rol del intérprete y ha sido escogido para contratar es a mí como intérprete entonces yo no puedo decir no yo soy quien tengo que hablar hacer esa incidencia es decir que las cláusulas que están en el contrato no son del perfil del intérprete pero ¿qué sucede? el problema que tenemos es que la falta de conciencia de los intérpretes entonces ahí es falta de formación también en segunda media de los intérpretes no hay formación algunos simplemente han ido apropiando roles y roles y roles de manera simultánea y hacen muchas cosas o algunos son profesionales en otras áreas estudiaron otra cosa una ingeniería ingeniería de sistemas arquitectura bueno cualquier otra área del conocimiento y entran a trabajar porque es lo que está sucediendo por ejemplo en el SENA están trabajando tienen el rol de intérpretes pero como yo soy intérprete y entonces yo soy ingeniero o yo soy médico yo en el espacio en el que estoy es como intérprete tengo un rol independientemente de lo que yo haya estudiado ok si usted estudió otra cosa y tiene un pregrado pero hay que separar esos roles porque estamos afectando y confundiendo a las personas entonces cuando yo estoy como intérprete soy intérprete cuando tengo otros roles pues tengo otros roles entonces la incidencia de no aceptar eso tengo que hacerlo como intérprete y si me van a dar una asignación como docente perdón pero yo no puedo aceptarlo en este momento ay pero es que estoy mandando porque yo soy el jefe ahí entra en un conflicto ético entonces la persona entra en un conflicto ético y va a dar una respuesta y va a explicar la situación y como persona como dentro de los derechos humanos entonces pues obviamente puedo defenderme y puedo aceptar y no aceptar porque entraría en un conflicto ético y tengo que hacer caso a mi conciencia entonces tengo un rol y tengo que cumplir con ese rol y podemos mirar otras estrategias y entrar a acuerdos pero no estar asumiendo todo entonces eso ha sido culpa de los intérpretes que están asumiendo todos estos roles y es que de igual manera como se mencionaba en la mañana en la ponencia de Margarita Margarita es una persona que hace unos 20 años trabajó en el ICAL como docente también tiene su rol de intérprete fonoaudióloga también 20 años hace 20 años y su rol actualmente si mal no entiendo en estos momentos como muy bien lo mencionaba Joaquín lo que está diciendo ya pareciera que nos estuviéramos devolviendo a lo que sucedió en Colombia hace 20 años de estar aceptando varios roles al mismo tiempo entonces eso no debe suceder nosotros somos o las personas sordas también quieren que nosotros seamos intérpretes con varios roles tenemos que repensarlo ok vamos con la última participación en Zoom está Lina Yance con nosotros con eso terminamos las preguntas de Zoom e iremos con las preguntas acá en sitio entonces Lina tiene nuestra atención está muy oscura Joaquín bueno yo quisiera explicar con mayor claridad con respecto al tema del sistema que es lo que nos facilita realmente yo sugeriría que Fenascol tuviera un archivo de pronto de los cursos que ya dictaron de pronto la base de datos de las personas que pasaron por ellos no sé por ejemplo con la licencia de conducción que la tenemos aquí es original es original con un nombre algo parecido como una licencia para los intérpretes generadas de Fenascol que la persona que cuente con un perfil idóneo que tenga su número de identificación que cuente con un perfil no pues que de pronto tenga un perfil básico porque es que el sistema nos facilita absolutamente todo desde por ejemplo yo tengo la tarjeta de crédito pago impuestos sí es igual a lo que puede hacer Fenascol ahora Fenascol puede tenerlo y tiene las bases de datos en todo su no sé si soy clara Joaquín es una propuesta no más muchas gracias bueno Lina hola en qué cámara estoy ok perfecto Fenascol ha venido trabajando y en los cursos ha tenido infinidad de personas muchísimas personas y pues la base de datos es muy larga pero todas las personas que han estado dentro de los cursos no se les puede dar una certificación o una tarjeta de intérpretes porque es que los cursos son de lengua de señas para aprender lengua de señas el certificado como tal por ejemplo los cursos intermedios que se tienen dicen y tiene un recuadro en su certificado que dice que no es acto para ser maestro de lengua de señas o intérprete allí lo dice ¿por qué? porque este certificado algunos están solamente se enseñó lengua de señas entonces los intérpretes si llegan a mostrarlos pues no es realmente que sea un intérprete tienen que aprender otras cosas adicionales ¿sí? esto en la hoja de vida pueden estar pero no es un intérprete quienes han cursado estos cursos entonces darles un reconocimiento a estas personas pues la verdad no se pudiera hacer en lengua de señas obviamente se necesitan unas competencias que hayan aprobado unos cursos que de pronto aprueban estos cursos con unas competencias para lengua de señas pasan a los primer intermedio al segundo intermedio pero no tienen las habilidades porque hacen falta la formación ¿sí? porque son cursos de una lengua y los cursos de intérpretes son la formación es diferente anteriormente no había universidades no había educación superior entonces dentro de los requisitos mínimos se pedían los cursos básicos de lengua de señas y se hacían unos exámenes que anteriormente pues se hacían pero como se decían las entidades no tenían el conocimiento en el tema de intérpretes de sordos y estaban escogiendo pues a las personas que en las hojas de vida veían que tenían de pronto alguna experiencia y ya estaban a trabajar cuando nos dábamos cuenta pues no tenían estas habilidades estas competencias y se debe hacer esa incidencia de que las organizaciones o no sé las organizaciones de sordos o sea una evaluación de intérpretes que pueda supervisar el tema de las competencias lingüísticas pero los cursos no son formación para intérpretes ok entonces ya terminamos con las participaciones en Zoom quizás algunos tienen inquietudes las pueden ir dejando en el chat o las pueden enviar al correo de Fenas Call y desde allí pues les iremos respondiendo más adelante obviamente no podemos responder inmediatamente como les comentaba lo responderemos más adelante tenemos espacio para más preguntas acá en la sala bien me ven bien los dos me ven bien por acá o por allá bueno yo sé que desde 1998 hemos hecho una reflexión pero en este momento porque no está la federación de intérpretes acá no entiendo por qué no hay participantes en estos momentos hay intérpretes que generan conciencia y están participando pero es importante que las asociaciones estén aquí porque es un tema muy delicado y pues posiblemente encontremos personas que se segreguen o grupos segregados porque realmente quién decide la ética realmente en el SENA por ejemplo se llevan normativas autónomas es importante generar un estándar porque hay una preocupación latente porque se manejan diferentes aspectos sí entonces desde FENASCOL cuando se hizo el documento no fue de manera privada sino que pues a las organizaciones a FENIL se les dijo pues que podían mirarlo pero pues también no solamente o sea no se subió en plataforma y se dejó ahí para que lo miraran sino que se hizo un plan unas citas con FENIL con las asociaciones de intérpretes algunas asociaciones que no son afiliadas a FENIL porque sabemos que no todas las asociaciones de intérpretes son federadas a FENIL entonces para los representantes de FENIL se les hizo la invitación también a las otras asociaciones de intérpretes desde FENASCOL se hizo una mesa de trabajo se presentó el documento y ya después se piensa hacer ese proceso también con el INSOR es muy importante reunirnos con el INSOR porque el INSOR es el responsable de la NILSE de la evaluación de intérpretes si esa es la seña ¿verdad? así es la seña perfecto aclaro la seña así y también del registro del registro nacional de intérpretes el INSOR es el responsable de esto entonces con el INSOR posiblemente podamos trabajar de la mano con este documento además el INSOR tiene experiencia porque el INSOR ya anteriormente ha hecho formación de intérpretes también ha hecho ese trabajo de investigación y tiene los referentes de los códigos de ética a nivel internacional entonces este es un tema pues histórico que en este momento no tengo el tiempo para contarlo pero tanto INSOR como FENIL las asociaciones de intérpretes es un proceso que se tiene que hacer es obviamente una ganancia es un trabajo que se tiene que hacer mancomunadamente y el INSOR de pronto vimos que iba un poco más adelante entonces FENASCOL empezó como también a hacer sus avances del código de ética y que pues FENASCOL y FENIL siguieron adelante porque INSOR ya había empezado con este proceso ya llegó la pandemia entonces como FENIL no sabemos en este momento tienes razón no es una crítica no quiero que lo tomen así pero pues qué lástima en realidad que no estuvieron acá en el Congreso se hizo las publicaciones se hizo toda de que iban a ver el Congreso aquí en Pereira y pues en realidad vemos la ausencia de ellos aquí y pues es una lástima que no estén con nosotros nosotros no hicimos una invitación específica porque fue una invitación abierta a todas las personas que quisieran participar pero pues no los vemos en el panorama han estado muy silenciosos en realidad entonces la verdad pues tenemos como ese sin sabor como lastimosamente no estuvieron pero pues obviamente tenemos que reconocerlos como federación y pues vamos a hacer ese trabajo también con la academia porque con la academia con las universidades es importante hacer ese trabajo porque las universidades como anteriormente creo que alguien dijo que se estaba pues se daba una tarjeta profesional y lo mismo pues esperábamos así como se graduaban de algunos profesionales hacen un juramento hipocrático entonces por lo tanto deben estar es importante que las universidades trabajen de la mano antes de que se gradúen y cuando hagan este juramento hacer un juramento de que Dios y la patria los juzgue o la sociedad también los juzgue porque algo así es ese juramento porque se comprometen a hacer ciertas cosas y a cumplir con ese código deontológico entonces antes de esa graduación pues se debería hacer eso y eso debe hacerse con las personas que se vayan a graduar como intérpretes entonces es importante y son procesos que se tienen que seguir de aquí en adelante bueno primero que todo agradecerles a ustedes a los panelistas también al servicio de interpretación con respecto al tema de FENILC tengo una preocupación porque si han brillado por su ausencia y es claro lo que nos cuentas pero FENILC no sé si de pronto desde las asociaciones y los presidentes se pueda apoyar y generar una charla una relación un poco más constante porque no es claro el tema de FENILC que no se han manifestado pero de pronto desde los presidentes de las asociaciones se pueden generar comités de jóvenes comités de mujeres pero también un comité de intérpretes o un equipo de intérpretes para que se pueda construir y se puedan generar relaciones desde los intérpretes para que se pueda construir realmente un equipo claro eso es todo muchas gracias si es que también tiene que ver con la estructura del movimiento asociativo bueno Sebastián puede responder porque él hace pues el doble rol también hace parte del consejo directivo bueno dentro de las asociaciones algunos tienen estos comités pues anteriormente empezaron a abrirse estos comités posiblemente se tienen yo anteriormente hacía parte de Azortol era socio de Azortol y allí surgió la idea de hacer el comité de intérpretes hace no sé como 2009 más o menos para esa fecha Azortol creó el comité de interpretación y algunas asociaciones siguieron replicando ese modelo pero en este tema de las asociaciones de intérpretes también es muy positivo en este momento Sebastián y yo nosotros hacemos parte de una asociación de intérpretes su nombre es Tilsan y su seña es esta esta es su seña es la asociación andina de traductores e intérpretes de lenguas de señas y ¿por qué? porque vemos la necesidad de estar agremiados de trabajar de hablar del tema de interpretación y es importante hacerlo porque si por ejemplo si nos invitan a un foro podemos saber quién puede ser el representante si queremos participar se tiene información que se está haciendo también así como las asociaciones de las diferentes profesiones como se tienen de médicos de arquitectos porque es importante que el trabajo con la comunidad sorda ese trabajo mancomunado eso es lo más importante bien agregando lo que menciona Joaquín yo quiero poner un ejemplo por ejemplo en Nariño en Pasto hay dos asociaciones una que es esta y la otra que es esta entonces juntas han ido trabajando de la mano con los intérpretes y esto es de tiempo no es sencillo empezar a romper esas rencillas que se tienen ir buscándonos en el medio pero lo hemos logrado entonces se tienen esas estrategias entonces eso es lo que nosotros queremos vengan reunámonos hablemos expliquemos cómo sería este proceso y nosotros los apoyamos claro que sí no es como ustedes allá ustedes nos apoyan pero nosotros no no la idea es que trabajemos siempre articulados nosotros desde esa asociación surgieron diferentes situaciones con los intérpretes que teníamos una necesidad latente la asociación empezó a crecer hace poco se creó un comité pero ¿qué sucede allí? entonces cuando surgen esos inconvenientes con el servicio de interpretación en las diferentes entidades entonces empezamos a hacer esos apoyos hacer ese trabajo articulado y eso se puede hacer claro que dentro de la asociación se puede hacer entonces eso es importante que depende un poco también de la estructura de la asociación y eso la historia nos lo ha mostrado que la asociación ha estado sobre el control y dejar de lado o por los traumas que se tienen por las situaciones que se nos han presentado no quieren trabajar con la comunidad oyente o con los intérpretes pero hay que romper eso y hay que trabajar en pro ¿cuál es el objetivo? no es solamente pensar en mi asociación yo como persona el yo, yo, yo no hay que pensar en la comunidad y garantizarle el acceso y la accesibilidad a toda la comunidad sorda me gusta mucho tu respuesta me gusta mucho este panel yo quisiera darte un poco de contexto con respecto al código de ética muchas personas no conocíamos algunas situaciones pero las asociaciones que están creciendo y que son nuevas pues desconocen también del trabajo de FENASCOL y no, pues no nos hemos enterado es importante que nos puedan dar un taller a nosotros a las asociaciones y también a los jóvenes yo hago parte del comité de y pues realmente de CNJS y es importante que nos puedan brindar un taller porque perdón que pena yo soy un poco de pronto desobediente quisiera también hacer otra pregunta recibir otra aclaración nosotras las personas en el contexto académico entonces nosotras las personas sordas debemos casi que formar a los intérpretes o sea esto es así porque realmente no entiendo si están contratados para brindarnos un servicio porque tenemos que nosotros como formarlos y siendo nosotros desde el punto de vista de estudiantes otro aspecto por ejemplo es lo que la comunidad sorda me manifestó entonces quería traerlo en este momento me estás mirando ya ok perfecto entonces si quieres mañana en el tema de asociacionismo te puedo dar respuesta acerca de eso desde Fenascol en este momento pues estamos haciendo unos cambios precisamente vamos a pensar en esos talleres en esas formaciones y son esos ajustes positivos que se están haciendo desde la estructura de Fenascol y que de aquí en adelante se les va a dar ese apoyo a la comunidad sorda obviamente bueno como así algunos dicen Joaquín subdirector de programas que es eso no hemos entendido mañana vamos a hablar un poco más del tema y vamos a ver cómo se les va a prestar atención a la comunidad sorda desde allí y quisiera añadir algo más con el tema de la creación de las señas o más bien el de estar preguntando cuál es la seña de algo muchas veces el intérprete pues más bien el intérprete debe preparar un servicio de interpretación y sabemos que existen dificultades también con el tiempo por ejemplo mis colegas que están acá hay una coordinadora del servicio de interpretación ella recibe los powerpoints recibe yo se lo acabé de enviar y ellos con el tiempo ellas con el tiempo es que están recibiendo la información así muy encima y están preparando el servicio de interpretación entonces hay una parte de la conciencia del intérprete y por ejemplo claramente cuando uno está prestando su servicio de interpretación en un ámbito académico pues obviamente es diferente el nivel que allí se maneja y muchas veces se están preguntando las señas que allí se tienen como muy bien lo mencionaba Joaquín se habla del código de ética y ese código de ética entonces también debe ser el principio de selectividad está allí entonces uno como intérprete de lengua de señas y quizás tiene un léxico muy básico no debería estar aceptando un servicio en la academia podría estar diciendo sencillamente no gracias muy amable y hacer aceptar otro tipo de servicios en los que sí tenga las competencias para poderlo hacer y tiene que ser consciente de que necesita un tiempo para preparar yo quisiera agregar algo sobre los neologismos quisiera aclarar eso el problema es que siempre estamos pensando que necesitamos una seña para cada una de las palabras ok sí si estamos en un contexto nuevo en el que nunca ha habido una persona sorda y llega por primera vez y se accede a ese espacio vamos a encontrar conceptos nuevos eso es así y de pronto es necesario los neologismos pero no es inmediatamente el intérprete puede recurrir al deletreo de pronto la persona sorda va a decir que es eso y el intérprete le va a decir pues pregunte entonces el responsable de preguntar es la persona sorda el maestro tiene que hacer la aclaración y es el profesor quien da la aclaración y el mismo estudiante cuando tenga el concepto puede más adelante hacer un proceso de planeación lingüística ahí dentro de la universidad con el maestro con el intérprete y obviamente con su rol como intérprete y el estudiante y entonces en todas las universidades los profesionales sordos que también están trabajando allí que ya tienen esa experiencia que tienen esas bases en lingüística pues pueden entrar a colaborar en esos equipos de pronto este término que nos hace falta una seña entramos acordamos y podemos asignar una seña a esta palabra así es bueno me ven bien buenos días para todos para ustedes también el tema que yo quisiera preguntar es con respecto al tema del código de intérpretes la dificultad más grande con respecto a educación superior a la cual yo me encuentro quisiera saber de pronto desde las asociaciones pues ya se ha aprendido algo pero con respecto al tema de intérpretes hay muchos factores que no se cumplen dentro del código de ética y que nosotros pues de pronto corregimos nosotros como personas sordas pero entonces hay otro grupo de personas sordas que les permiten a ellos entonces a ellos y les hacen las actividades les colaboran entonces nosotros hicimos una denuncia ante los ante los rectores de la institución y pues dijeron no mire él es profesional de la universidad del valle y otros papás llegaron y no son muy colaboradores con nuestros hijos entonces realmente nosotros pues entendemos que debemos sancionar y corregir y todo pero el otro grupo de personas sordas como que están a favor de esta persona o de estos intérpretes entonces realmente yo les decía mire es que hay que ser puntuales hay que esto lo otro está fallando en la ética en esto pero pues ellos por ser tan paternalistas estaban de acuerdo con este tipo de actitudes bueno es algo supremamente difícil no solo pasa en tu región pasa en todas las regiones de Colombia lo mismo no hay una ética y también es importante mencionar que nosotros queremos trabajar en esa parte de la formación también a la comunidad sorda ¿por qué? porque no solamente los intérpretes que yo sí sé yo sí sé cuáles son las funciones yo sí sé cómo funciona el servicio esto esto los pilares del servicio no también hay que educar y también hay que enseñar a las personas sordas para que sepan ah claro un servicio de interpretación consta de esto esto es es importantísimo porque se segregan se separan y entran en conflicto de intereses entonces no hay que hablar del tema si bien el intérprete está pensando ok necesito dinero quiero estar en la universidad yo quiero manejar cosas listo pero y la comunidad sorda está aquí que quiere también estar allí eso es importante hacer ese llamado lo mismo una entidad que no tiene ni idea de lo que estamos hablando entonces pero bueno y cómo es venga miramos para que usted no cometa errores entonces hay que traer a un experto en interpretación una persona sorda que haga todas las aclaraciones pertinentes lo mismo entonces hay las personas sordas hay que explicarles aclararles todas las definiciones entender y que ellos apropien cómo funciona el servicio de interpretación cómo funciona ese código de ética y hay que masificarlo y hay que hacerlo y ese es el trabajo que tenemos de aquí en adelante y es una responsabilidad no sólo de nosotros los que estamos aquí sentados y es una corresponsabilidad con toda la comunidad con las asociaciones con todos entonces por ejemplo tenemos intérpretes que quieren ganar ese protagonismo y hay personas sordas líderes que dicen no estoy en desacuerdo con tu actitud con tu comportamiento y hay personas sordas que dicen sí es que gracias es que él nos ayuda él nos informa y eso es lo que pasa y hay que decir la realidad entonces esas son las situaciones hay intérpretes de esa índole como les estoy manifestando entonces es de nosotros la responsabilidad de formar hacer transferencia de conocimiento para que las personas sordas se apropien de ese conocimiento y sienten una postura que sentemos una postura como comunidad que podamos hacer la denuncia ante las entidades instituciones pertinentes y generar esa formación y es que quisiera añadir algo más y también se trata de la formación a las personas sordas y también a los intérpretes y también a los docentes a las entidades administrativos los demás oyentes que no tienen ni idea de qué se trata el rol del intérprete cuál es el rol cuáles son las funciones y qué es todo lo que envuelve este contexto porque muchas veces en las universidades donde se contratan los intérpretes no se tienen ni idea de eso y hay que hacer una formación voy a agregar algo no, no bueno bien muchísimas gracias por responder las preguntas ya han terminado las preguntas que se tenían acá acerca del código de ética del servicio de interpretación gracias démosles un aplauso y un agradecimiento a nuestros panelistas a todos si tienen alguna inquietud alguna otra pregunta pueden acercarse personalmente a cada uno de ellos y preguntarles a Joaquín directamente preguntarles a ellos a ver cualquier duda o otra inquietud que tengan ya sea desde las asociaciones que aquí ya nos dimos cuenta que es importante trabajar de la mano y buscar el bien de la comunidad sorda colombiana muchas gracias Daniela bueno agregando también agradecemos a todas las personas sordas que vinieron a preguntar porque querían una respuesta la verdad es muy emocionante porque seguimos aumentando nuestro conocimiento seguimos con nuestro programa y ya y ya